Música Al principio yo quería y tú no, querías dármela, pero ahora dirí que cosa, te estás matando la curiosidad, ahora lo tengo yo, ahora lo tengo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Te voy a hacer esta luna que soy la rica rube, pero me detuve porque no te mereces nada. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Tú puedes suplicar, puedes pataleciar, que ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Te voy a hacer esta luna que soy la rica rube, pero ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ay, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, me hace donde te las dos pillas y donde te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Y cuando te lo digo los pulpitias aprovechas, ahora no te relas pa' que tú no vas. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Te va que baila y vive los días, te va que baile negra, porque es lo que te creías. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar. Lo tengo yo y no te lo voy a dar. Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar Ahora lo tengo yo y no te lo voy a dar No te lo voy a matar, no te lo voy a matar No te lo voy a matar, no te lo voy a matar Aprende a ver que me trae, no me quito te llego papá Oye que si no subiste a aprovechar, no te lo voy a matar Ahora yo te digo no me da cuenta, no te lo voy a matar No te lo voy a matar, no te lo voy a matar No te lo voy a matar, no te lo voy a matar Casi no subiste aaturante, no te lo voy a matar Dime que se lo digo de la asombra Dime que no se lo quiero se ve que caiga Aprende a ver que me trae, no te lo voy a matar Aprende a ver que me trae, no te lo voy a matar Pero aquí te menea, pa allá No te lo voy a matar, pero malte jamás Aprende a ver que me trae, no te lo voy a matar Quería darme nada Pero ahora ¿Qué cosa? Está matando la curiosidad ¡Otra evolución! Buenas noches, caridad